Maxine termina de una manera silenciosamente ambigua, y el día de hoy hablaremos de la configuración del final. En la secuencia final, Maxine se imagina a sí misma como una celebridad, a la que se le atribuye haber ayudado a encontrar al acosador nocturno, apareciendo en el exitoso estreno de Puritian 2, y revelando en una entrevista que Bender está dirigiendo una película biográfica sobre ella, volviendo a la realidad, apunta con la escopeta a su padre, diciéndole que no le había fallado como creía, y que le había dado justo lo que necesitaba, ella le dispara en la cabeza, un mes después, en el set, Bender le pregunta a Maxine, ¿cómo se siente cerca del éxito?, a lo que ella responde, espero que nunca termine, parece relativamente concluyente que ella obtiene todo lo que quería, sin embargo, existe la posibilidad de que toda la última secuencia esté en su cabeza, después de que acórrala a su padre, durante un troteo, entre sus cultos y los detectives, la pareja es vista por un helicóptero de la policía, exigen a Maxine que baje su arma, lo que lleva a imaginar un escenario de ascenso al estrellato mundial, volviendo a la realidad, Maxine mata a su padre, luego, la película aparentemente se corta un mes después, revelando que Maxine no ha enfrentado repercusiones legales, incluso, se está preparando para el estrellato, si bien, se da a entender que la secuencia es real, y que si ha ganado su oportunidad de fama, los créditos ven el letrero de Hollywood, ser reemplazado por Maxine, podría ser una forma inteligente, de presentar el título de la película, o podría tomarse, como una pista de que el final, es solo otro sueño que está imaginando, la detective Williams, es vista por última vez, cayendo por las colinas de Hollywood, dejando su destino algo ambiguo, dado que ella no muere en pantalla, y no parece estar sufriendo una lesión fatal, es posible que haya sobrevivido, aunque todo parece indicar, que la trilogía ha llegado a su fin, se ha confirmado, que se está desarrollando, una posible cuarta película, la película, podría revelar, más sobre el destino de Maxine, así como el de la detective Williams, y podría confirmar, si el éxito de la protagonista es real, o es simplemente otro producto de su imaginación, hay un tema general, y es perderse en la obsesión, el impulso de Maxine, para convertirse en una estrella, la lleva por caminos oscuros, que la hacen violenta, además, todos en la película, están obsesionados con la fama, esto incluye el detective Torres, quien intentó ser actor, antes de ser policía, esta obsesión por la fama, también consume al villano principal, que intenta, utilizar los medios de entretenimiento, para sus propios fines, en última instancia, la película advierte, que esta singular obsesión, esencialmente, daña todo lo que toca, si no se controla, no olvides contarme, qué te pareció la película.